Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias Carlos, en nombre de la Asociación Liga Deportiva La Frense de Costa Rica, agradecerles a ustedes los periodistas por cubrir este evento, a Carlos y a Helmut, realmente la bienvenida ha sido excelente a Liga Deportiva La Frense, somos un club de 93 años de historia, tenemos 27 campeonatos nacionales, hemos sido dos veces campeones de CONCACAF y estamos disfrutando aquí ante un gran equipo, con el Real Estelí, pues, este campeonato importantísimo para nosotros. Parte de lo que mencionaba Carlos, tenemos una relación comercial ya de más de un año y estamos extendiendo la relación 2013 también con Movistar, quien nos ha apoyado muchísimo, no solo en nuestra, como sospechoso estratégico, sino a través de actividades de relaciones públicas y de vida social. Nuestra institución, una parte importantísima es ser una institución modelo a nivel de la CONCACAF. Para eso, pues, trabajamos todos los días, para que nuestra institución, no solo a nivel de primer equipo, sino de liga menores, se instruye y se construya una sociedad mejor, como lo mencionó Carlos. Y Movistar ha estado presente en todo este proceso, así que esperamos, venimos aquí a Nicaragua, agradecemos muchísimo a Ojeto por todas las apreciaciones que hemos tenido, los felicitamos por la infraestructura que tienen, realmente se deben sentir muy orgullosos del estadio que tienen, entiendo que todavía tienen muchísimas horas por terminar y pues esperamos que gane mejor, nosotros vamos a poner todo el equipo titular el día de hoy porque sabemos que es un partido sumamente difícil, ustedes tienen un equipo muy rápido, muy bueno, y bueno, y el deporte da para celebrar, para ser amigos y esperamos ser muchos amigos aquí en Nicaragua. Así que, muchísimas, muchas gracias a don Carlos y a don Erdo por la bienvenida y esperamos darnos un abrazo al final del partido. Buenas tardes a los queridos de comunicación, gracias por hacerse presente a esta convocatoria tal como lo manifestó Carlos Gasol de Movistar, ambas instituciones, tanto la Liga Deportiva de la Juvencia como Real Estelí, somos patrocinados por la compañía Telefónica Movistar, que en el caso particular en Nicaragua ha hecho un trabajo fundamental para el desarrollo del fútbol y particularmente en el Real Estelí, ya que año con año ha estado hombro a hombro en todos los proyectos que ha presentado la Junta Directiva, tantos proyectos como de infraestructura, como también proyectos deportivos, y esperamos nosotros seguir creciendo y esperamos siempre tener el respaldo en este tipo de compañías que tienen una visión diferente de las cosas y que puedan estar desarrollando sobre todo el fútbol. En el caso de nosotros, de Estelí, que tenemos una academia donde en este momento tenemos más de 400 niños que ya van a comenzar a practicar en esta instalación deportiva, quizá uno de los anuncios más importantes que podemos hacer nosotros como Junta Directiva de Real Estelí es que el día de ayer fuimos notificados por FIFA de que el estadio Independencia y la grama del estadio Independencia recibió categoría número 2, que es la máxima representación en gramas artificiales y en este momento el estadio Independencia es el mejor centro del área centroamericana. Yo creo que esto es un orgullo para todos los que seguimos, la familia del fútbol, desde los medios de comunicación, desde niños que estén en la cancha, hasta como el jugador profesional que se encuentra jugando en este estadio y por supuesto el respaldo que nos han brindado nuestros patrocinadores. Ok. Si tenemos alguna pregunta por parte de los señores de comunicación. Bueno, una pregunta, ¿pensamos en entrevistas puntuales o cómo lo prefieren hacer? Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a hacer una foto oficial ya y... Correcto. Sí, bueno, solamente pues reiterarles nuestro compromiso como empresa a los dos equipos líderes de la región. Muchísimas gracias por haber venido.